Muy buenos días alumnos, el día de hoy vamos a ver el tema de cómo crear una carpeta en el escritorio y cómo cambiar el nombre de una carpeta, cómo crear archivos en el escritorio y cómo eliminar archivos, ¿ok? Cómo eliminar archivos, a veces tenemos algún archivo que no queramos y queremos borrarlo y a veces no se puede, pero en esta ocasión lo vamos a realizar, ¿ok? Entonces vamos a compartir, ¿ok? Tenemos aquí cómo crear archivos en el escritorio. Bien, en primer lugar vamos a hacer clic derecho en el escritorio, ¿ya? Luego de eso vamos en el menú contextual, selecciona nuevo, ¿sí? Bien, y después vamos a hacer clic en la opción donde dice documento de micro Word y aparecerá un nuevo archivo el cual podrás de nuevo, perdón, podrás colocar de nombre cuentos y presionas Enter, ¿ok? Y automáticamente te va a salir. Para eliminar un archivo o carpeta vamos a hacer clic derecho sobre la carpeta que desees borrar en el menú contextual y vamos a hacer clic en opción eliminar. O si no, vas a ir de nuevo, perdón, antes de terminar y luego vas a eliminarlo haciendo clic en sí. Pero también puedes borrar ya seleccionando la carpeta y luego pulsando la tecla sub, de suprimir. Ok, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo nosotros vamos a realizar el tema de hoy. Vamos a, ahí está mi pantalla, ok, ahí está mi pantalla, ¿verdad? Vamos a crear el archivo en el escritorio. Nos dice, aquí está el escritorio, vamos a colocar clic izquierdo, perdón, derecho. Clic derecho, aparece nuevo. Miren, acá están todas las opciones. Microassets, base de datos, imágenes de mapa, Word, Access, PowerPoint, Publister, WinR, formato de texto enriquecido o hoja de código. En primer lugar nos ha dicho un documento de Word. Le damos clic en Word y ahí está automáticamente, te va a salir, qué cosa, el nuevo archivo. Ok, y vamos a colocarle como nombre, cuentos. Ok, tenemos la carpeta que dice cuentos y una vez creado, le damos Enter. Y ahí automáticamente se crea la carpeta. Vamos a ver otro, vamos a ver otro nuevo. ¿Qué vamos a poner? Vamos a hacer una hoja de cálculo, ahí está. Calculo. Ok, y Enter. Ya tenemos dos. Sí, por ahí. Si por ahí quieres ver qué hay dentro, le haces doble clic. Vas a abrir el archivo, pero el archivo está en blanco. Solamente tiene el nombre, más no el contenido. Ok. Y si yo quiero eliminar opción 1, vas ahí, le das un clic. Eh, izquierdo, sí. Y a la antigüita, clic izquierdo, clic derecho. Y por ahí vas a encontrar eliminar. Ok. O si no, lo seleccionan los dos, las dos, este, los dos archivos que quiere borrar y le colocas suprime. Y automáticamente se borra. Ok. Bien, muchachos. A ver. Para hacer hincapié, clic derecho. Nuevo. Ya está. Nuevo. Y vamos de nuevo a Word. Vamos a colocarle Windows. Y le das un Enter. Ok. Y ahí está. Si lo querramos borrar, seleccionamos. Ok. Sin soltar el mouse, seleccionas y le colocas suprimir. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, muchachos. Eso fue todo por el día de hoy. Dentro de la plataforma se le va a dejar una pequeña tarea. Nos vemos. Cuídense. Sí. Gracias.